No se si te vio Míralo, lo veo, lo veo, lo veo No lo veo En la torre, cabrón Ah, míralo ahí, míralo ahí O va a zumbar, hombre ¿Estás haciendo reload? Sí Míralo, míralo Mira que salga, mira que salga O sea, lo voy de aquí mismo ahora, mira Una, dos, tres Toma Te he movido, cabrón Vamos para allá Pío, cabrón, a un chiquier se hay otro Tú sabes si donde hay uno hay dos, muévete Cabrón, en la cárcel la vieron ¿En la cárcel? Sí Ahora mismo cuando iba para allá estaba ceja y ahora está abierta ¿En la de qué es la? Sí, déjame ver Ah, no, no, es que como que se glistea y se ve ceja Es que cuando uno quita el zoom se ve ceja Vamos a chequear el tipo Vamos a chequear Vamos a chequear ¿En la cárcel la vieron? Sí ¿Cuál razón le diste tan fácil? Está hecho, sí Estará muerto, cabrón No sé si no haya nadie aquí Vamos a ir para allá Hombre, todavía, todavía se cubre A ver, por la mitad ¿Ceres tú, cabrón? Está sangrando, está sangrando, está sangrando Está arriba, está arriba, está arriba Cabrón, está arriba, está arriba Se paró, el tipo se paró Ok, estoy aquí mirando para las escaleras Se está vendando, se está vendando Se está vendando, se está vendando Dale, 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 dale Cabrón, vete explotalo, dale Dale, 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 cabrón, dale ¿Nos pegaste? Sí, la carota Hacho, para ahora va a tener todo jodido A ver, cabrón, si asistió, tiro Sí, porque, acuérdate que esto es la Mi-16 Que llega a la Mi-4 Cabrón, yo como que escucho algo Pero nada, ¿qué es? Ah, miren, una escopeta recortada y todo La voy a coger yo No, tiene can opener Esto es mía, yo Cabrón, estamos looteando los dos juntos Es un error Voy para abajo, mirad Ah, la pistola está jodida, cabrón Nacho, cuando yo subí, él ya había terminado de vendarse, cabrón ¿Esto eres tú, cabrón? Cabrón, no Hay un tipo ahí abajo Hay un tipo ahí abajo, hay un tipo ahí abajo ¿En dónde, en dónde? Abajo, abajo Tomata No Le dio, ¿verdad? No, no me dio, no me dio ¿Pero en qué parte él está? Abajo La escalera abajo La escalera abajo Ah, cheto, no lo veo, cabrón Ya, cabrón Eso fue que un amigo del se metió Pues sí, ¿qué hago, cabrón? ¿Qué hago? No, nada, nada Tranquilo, tranquilo Ya, yo lo cogí Pero mira para afuera Ah, ya lo viste Sí Ya, qué susto, loco Cabrón, tirado el piso Dale, lutea lo que nos vamos Nos vamos de aquí Cabrón, dale, lutealo tú Que yo me voy a ir para el carajo también Este cabrón tiene unas cajas ahí Pero Pero no sé cómo sacarlas del sitio ese Ah, pero ya las vi Ya, este cabrón tiene un montón de balas de Cogérsela, cógérsela, cógérsela Si no están jodiendo, vamos a cógérsela No, pero no son Es para la Para eso Para la Mosin Ah, ok, ok ¿Para la Mosin o para la... Es que es Para la Mosin Yo lo estaba guardando en él Yo lo cogí en el stream Tú lo vas a poder ver Si yo lo cogí en el stream H, no me dio ni una Yo creía que te había dado